La entrevista, digo yo que más que entrevista, es una conversación. Decía a Disburgo que tenemos un invitado especial, Oscar Guedes, periodista, que maneja los temas internacionales aquí en el canal, pero además de eso es el productor de Enfoque Matinal. Y de hace tiempo teníamos pendiente esta conversación. Los problemas internacionales, con acento, con hincapié, en la región. Algunos nos tocan directamente, ahí está Venezuela muy en boga. Ya mencionaba yo lo de Haití al principio del programa Venezuela, en una situación muy especial. Ahora en febrero son las elecciones parlamentarias. Y hay un gran movimiento a ver si se deja fuera a Guaidó. Y lo de Estados Unidos, lo del norte, Norteamérica. Decía el Papa Francisco en su mensaje de Navidad, refiriéndose a las tinieblas del mundo, y mencionó de América Latina a Venezuela, pero también habló de América del Norte y de América del Sur, aunque no especificó países en América del Norte. Ustedes saben lo del juicio a Trump, que ahora ha quedado en un limbo, porque Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, no quiere enviar todavía al Senado el expediente del juicio político. Ella aspira a conseguir algo más, pero va perdiendo terreno. Tiene una papa caliente en las manos, que mientras más la conserve mayor, se quemará. Saludos, buenos días a Oscar Guedes, un placer. Buenos días, Nelson, ¿cómo estás? Se nos dio, se nos dio. ¿Qué le parece? Elija usted el tema, pero como venezolano al fin, vamos a comisar por venezolano. Mire, hasta el Papa mencionó a Venezuela, y decía yo que parece que caminamos hacia una nueva coyuntura, o hacia un nuevo escenario dentro de esta coyuntura, que sería febrero. Febrero que fue cuando se desaltó el bregete. Recuérdate. Bueno, a ver, ¿cuál de todos? Venezuela, Venezuela. A ver, Venezuela camina dentro de su normalidad. El paso que dio la oposición venezolana este año, al inicio, apenas el día 10 de enero, con la autoproclamación aquella de Guaidó, famosa en el mundo, en una manifestación pública, dijo que desconocía el nuevo mandato presidencial de Nicolás Maduro, y que se autoproclamaba como presidente interino, se ha ido diluyendo. Se ha ido diluyendo. Es obvio que ya no tiene fuerza, que ya no genera titulares, y que a lo interno de Venezuela, los titulares que ha generado últimamente son negativos incluso. Hace menos de un mes se destapó un escándalo nuevo de corrupción que involucra a la oposición en Venezuela, después del de Cúcuta. Recordemos, y tú mencionabas lo de febrero, porque en febrero, el 23 de febrero fue, se desató aquella, se realizó aquel concierto en Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana, que hubo enfrentamientos, que intentaron entrar con camiones de ayuda y de insumos para la población, y que después fueron quemados y tal, y qué sé yo. Bueno, fueron quemados dos o tres, no más de eso. Eso terminó en un escándalo de corrupción. No sé si tú recuerdas que incluso Juan Guaidó había nombrado un embajador para Colombia, Humberto Calderón Berti, y termina destituyéndolo, porque se filtra un informe sobre este tema que ese señor preparó en Colombia, y le envió a Guaidó y a Leopoldo López. En un hecho, además, extraño, porque se lo comparte a Leopoldo López, que no representa, no tiene ningún cargo, incluso dentro de ese gobierno nombrado por Juan Guaidó. Entonces Venezuela ahora se dirige a otra normalidad, a otros comicios, esta vez legislativos, tocan, no son adelantados, son los que corresponden, y la geometría, la estadística electoral de Venezuela va a cambiar otra vez. Va a cambiar otra vez. La oposición ha sufrido un grandísimo desgaste a lo interno, producto de, bueno, de no poder materializar sus planes, de no poder alcanzar los objetivos que se trazaron, y creo que la tienen difícil para esta elección. Bueno, pero hay una situación muy interesante, porque en esas elecciones de febrero, está en juego lo siguiente. Una, que Guaidó pueda conservar su escaño. Segundo, que la oposición pueda conservar la mayoría. Y tercero, que se deriva de los dos aspectos, ¿quién controla el Parlamento? Si Guaidó es reelecto, si la oposición conserva la mayoría, el caso venezolano va para largo, porque de seguro van a nombrar a Guaidó presidente, otra vez, y se va a decir, ahí va a decir Donald Trump, y su jacolto, que ahí está, que el pueblo quiere a Guaidó, que ese es el presidente, pero si no, si incluso Guaidó pierde la nominación. ¿Qué escenario tú vislumbra? Más presión. Más presión internacional, pero solo internacional y solo diplomática, que ese es el problema, bueno, y económica, que es el gran problema que genera más dificultades a lo interno del país. Pero si ocurre lo que yo creo que va a ocurrir, y es que la oposición va a perder esa mayoría, no sé si Guaidó sea reelecto, creo que fue inhabilitado por la Contraloría General de la República. Si no lo ha sido, tal vez conserve su escaño, pero no la mayoría, y si no conservan la mayoría, la oposición probablemente incluso podría abandonar el proceso antes, como hicieron con las elecciones presidenciales, y se metería otro problema de legitimidad más, porque entonces, ¿cuál sería la posición que adoptaría este Parlamento? No abandonar el Parlamento y prolongar su mandato, de facto, ¿qué pasaría si se elige un nuevo Parlamento? Este tiene que tomar posesión de oficinas, espacios, palacios legislativos, es todo un problema. Bueno, mira, a favor de Maduro, vamos a decirlo así, vamos a intentizar el gobierno en Maduro, corre a favor de que no son comicios extraordinarios, son lo que corresponde, ahí está toda la legalidad, si la oposición se retira, o parte de la oposición, porque recuérdate que Maduro, Maduro compitió contra otros partidos, menores, en julio del 18, que fue donde comenzó todo esto. Otro error de la oposición. Sí, entonces si la oposición comete ese error, le va a dar un poquito más de aliento, de aire, le va a dar aire, a Maduro, que ha, o al chavismo, vamos a decirle más propiamente, que ha resistido prácticamente un año, claro, no con los recursos propios, sin la posición de China y de Rusia principalmente, no es verdad que Maduro hubiese durado un año ahí. Nadie en el mundo en estos tiempos resiste la presión que ha resistido Venezuela sin el apoyo de un miembro, por lo menos de uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, ahí está una situación de Venezuela, reitero, el Papa imploró, clamó, por la situación de los venezolanos y por una salida a esa crisis durante su mensaje de Navidad, y atención a lo que pueda ocurrir en los próximos días. Sí, allí te iba a decir precisamente, es que el tema de Venezuela es el desgaste absoluto de toda la clase política, y el tema de la polarización, que tanto daño le ha hecho. El tema de la polarización ha hecho que aún quienes no crean en el gobierno, en el chavismo, aún muchos que ya no creen en el chavismo, en el pasado sí creyeron, hoy se vean entrampados y digan, es que no puedo apoyar a esa oposición porque esa oposición durante años hizo esto, esto, esto y esto, y mira lo que está pasando ahora. Sin llegar al poder tienen dos grandes escándalos de corrupción encima. Ahora se está hablando de parlamentarios que negociaron con personas cercanas al chavismo para facilitarles la vida fuera del país, para emitirles cartas y cosas donde decía que eran personas de alta probidad y que no había sobre ellos ninguna investigación. Eso se está investigando en Venezuela, de eso se está hablando mucho en los medios en Venezuela. Eso no se habla poco fuera, pero eso en Venezuela es un gran tema, es otra vez el desgaste de la clase política. Bueno, vamos a hacer una pequeña valoración de la posición de República Dominicana en el seno del Consejo de Seguridad. Tú mencionaste la potencia cuando votan ahí, pero resulta que todavía nosotros estamos ahí en el Consejo de Seguridad. Eso es enero, en enero ahora salimos. Yo creo que fue uno de los más grandes logros de nuestra política exterior, ese asiento provisional, pero creo que en el caso de Venezuela, la posición, la actitud de la República Dominicana fue un poco ambivalente, apoyaba y no apoyaba, apoyaba toda la medida drástica de sanción a Venezuela, pero inmediatamente salía de la reunión del Consejo, decía debe imperar el paz, la paz, el diálogo, no sé cómo tú enjuicias la posición de República Dominicana y si tal vez puede variar en algo cuando salgamos en enero del Consejo de Seguridad. La República Dominicana la tiene muy difícil en el caso de Venezuela. Tú lo has dicho muchas veces acá, lo ha dicho muchas veces Pablo y el equipo. Las relaciones de República Dominicana y Venezuela son históricamente valiosas y son una larga, son el relato de una larga historia de solidaridad mutua. Cada vez que República Dominicana ha atravesado una crisis, Venezuela ha sido un refugio seguro para sus ciudadanos políticos, empresarios y ciudadanos de a pie. Y por el contrario, también ha sido así. Cuando Venezuela ha tenido dificultades, República Dominicana también ha sido un refugio para líderes políticos, económicos y sociales de Venezuela. República Dominicana, por presiones externas, ha tenido que jugar a estar bien con Dios y con el diablo en el caso de Venezuela. No vamos a decir quién es Dios y quién es el diablo, porque eso es cada quien le ve los colores que quiera a su lado. Pero eso ha colocado en un problema muy grande el gobierno dominicano. Mira, el hecho de que el gobierno dominicano, por ejemplo, dijera que no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, pero no da paso para un cambio de embajador. Es una medida pragmática, lógica, pero contradictoria a la vez. A ver, aceptar la llegada del embajador o de la persona que nombra como embajador Juan Guaidó aquí y darle el estatus diplomático que eso acarrearía sería un problema para la comunidad de venezolanos que vivimos acá en República Dominicana, sería un problema para los empresarios venezolanos que hacen vida en República Dominicana y sería un problema para la comunidad y para los empresarios dominicanos que hacen vida en Venezuela que los hay y no pocos. Y no pocos. Entonces, el gobierno ha hecho lo posible por acusar, por recibir esa presión y cargar con ella y absorberla, esa presión internacional para que presione al gobierno de Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo ha tenido que mantener una relación sana con los ciudadanos venezolanos y con el gobierno real de Venezuela que es el gobierno de Nicolás Maduro que es quien gobierna en Venezuela. Entonces, ha sido una situación bastante complicada para el gobierno y allí hay que darle un poco de comprensión. Bueno, le hemos dedicado un poquito de tiempo extra a Venezuela por la condición de Oscar venezolano que conoce y hasta padece esa situación porque independientemente del manejo político de la manipulación hay una situación sumamente delicada y no me refiero y no me refiero a la situación política institucional sino a la situación humanitaria está documentado que hay más de 4 millones de venezolanos que están fuera no necesariamente por voluntad propia son muchos los exiliados económicos situación en el caso dominicano que se agrava con el asunto este de la visa y por esos vínculos históricos por esa solidaridad que habla Oscar Guedes nosotros sentimos algo especial por Venezuela hay una historia que no se puede negar entonces ese drama está ahí pero reitero valoración política y manipulación aparte hay una situación que ojalá camine en Venezuela hacia una solución y mi opinión muy particular muy personal porque se ha llegado en cuanto a la oposición prácticamente en una situación estacionaria de estancamiento que en febrero próximo con las elecciones parlamentarias podría marcar un nuevo rumbo hacia Venezuela no creo que la oposición pueda conservar la mayoría independientemente de que Guaidó conserve su escaño yo creo que debe despojarse de todo el tecnicismo y de toda actitud leguleya la participación de Guaidó no hay por qué inhabilitarlo aunque haya participado como dicen acción de terroristas Guaidó debe ser sometido al sufragio al consenso de los venezolanos en esto de las elecciones parlamentarias a ver a ver si es verdad que él tiene el calibre la estatura de ser presidente de ese país si eso es eso es una visión bastante pragmática y bastante política y te la me parece bastante válida o sea no es momento tampoco porque el momento político también también te manda qué líneas no debes cruzar aunque tengas potestad y aunque tengas razones para ello por ejemplo vamos a poner un ejemplo extremo en Siria Estados Unidos decidió dejar sus tropas cuidando unos pozos petroleros Siria denuncia todos los días que se roban el petróleo de su suelo pero no puede meterles mano no puede meterle mano a una tropa estadounidense pero no tiene la fuerza para eso o sea el momento político le marca al gobierno si tú tienes toda la razón tienes las potestades pero no tienes las capacidades de resistir el proceso que va a venir después de eso entonces en cuanto a Guaidó las autoridades venezolanas sabrán por qué lo investigan de qué lo acusan pero creo que el momento es propicio para eso para dejar lo que se mida ante la voluntad popular y que sea el pueblo venezolano el que decida su estatura política aunque si ha pasado algo en Venezuela que hay que acotar la situación económica se ha ido regularizando dentro de lo irregular la economía venezolana se ha ido dolarizando en los últimos dos o tres años yo estuve la oportunidad de visitar Venezuela este mismo año yo te comenté hace algunos meses visité Venezuela y un taxista te dice mira cuánto de aquí allá y el taxista te dice tantos bolívares o tantos dólares no o sea se ha ido dolarizando de manera práctica en la calle cualquier cosa te la venden en cinco dólares o tantos bolívares soberanos cualquier cosa te la venden en dos dólares incluso dos dólares o cien dólares o ciento ochenta dólares una casa un carro cualquier cosa te la venden en la moneda local o en dólares eso ha sido una forma de hacer que la economía respire un poco y en ese sentido el gobierno ha sido tolerante porque eso le permite pues aliviar un poco la crisis por supuesto siguen habiendo grandísimas dificultades el nivel de vida de los venezolanos ha retrocedido en lo económico en un gran nivel y sobre todo se ha hecho presencia una gran indolencia social una gran indiferencia social hacia temas como que mira tú estás en un semáforo y te vas en rojo y hay un policía mirándote y mira para otro lado entonces esa indolencia es producto de esa crisis económica el policía dice porque yo me voy a arriesgar a tener un problema con alguien que no conozco que no sé quién es por una luz roja que si cualquier cosa cuánto va a ser la multa dos cheles o sea ese nivel de indolencia ha traído otra crisis de convivencia a lo interno pero bueno ya tendremos oportunidad de discurrir porque nos quedan muchos temas si nos quedan algunos yo creo que podemos quedarnos en Sudamérica bajar un poco llegar a Chile hay una situación que no se detiene lo de Chile se atienden las demandas que se va a modificar la constitución que una constituyente pero la protesta no para aunque a ti que te corresponde pedir la pausa déjame yo pedir una pausa ok y nosotros seguimos con lo de Chile en breve aunque vale terminar con Venezuela de que todo apunta a que Nicolás Maduro va a ver al 2020 eso lucía improbable en un momento en que Trump de Estados Unidos se envalentonó y que se apostaba de que para afuera que va Maduro yo creo que por aquí nosotros estuvimos un poco acertados es decir que no es así esas fuerzas armadas venezolanas son sui generis y hay una milicia armada que alcanza casi los dos millones que es sui generis entonces no fue tan fácil pero vamos a una pausa y seguimos hablando un poco de la incorregible situación de Chile